Hola amigos de Latinoamérica, soy Juan Rueda, asesor y conductor de camiones, y hoy voy a darles un consejo que les va a ayudar muchísimo a mantener su camión rodando a la perfección. Medición de hidráulico de dirección Para un correcto funcionamiento del sistema de dirección, es básico mantener el nivel del fluido hidráulico de dirección a un nivel correcto. Verifique primero si el camión ha estado trabajando o en reposo. En el primer caso se espera que el fluido esté caliente y en este caso no deberá exceder la línea marcada Max Hot ni debajo de la línea intermedia Min Hot. Si la revisión se realiza por la mañana antes de iniciar operación, el nivel debe estar debajo de la línea intermedia pero por encima de la línea inferior Min Cold. International. Unidos por el camino.